5 pasos para ser más saludable digitalmente. No dejes cabos sueltos con la verificación de seguridad de Google. Realizar este procedimiento es una forma rápida y fácil de fortalecer la seguridad de tu cuenta. Visita el enlace que ves en pantalla y tómate 5 minutos para asegurar tu cuenta. Elimina errores actualizando tu software. Protege tu actividad en línea ejecutando siempre las últimas versiones de software en todos los navegadores, sistemas operativos y aplicaciones de tus dispositivos. Visita la configuración de Google Play Store para habilitar las actualizaciones automáticas y actualiza el software cuando recibas notificaciones. Protégete con una contraseña segura. Agrega información de recuperación, como un número telefónico o una dirección de correo electrónico alternativa. Así podremos ayudarte a recuperar tu cuenta. Utiliza un administrador de contraseñas como el integrado en Chrome para ayudarte a crear, proteger y organizar todas las contraseñas. Asegúrate con la verificación en dos pasos. Ve un paso más allá al configurar la verificación en dos pasos de tu cuenta. Para configurar la verificación en dos pasos, visita el enlace que ves en pantalla. Evita las estafas de phishing. No tomes decisiones precipitadas. Identifica los síntomas correctamente. Algunos consejos. Nunca hagas clic en enlaces dudosos. Solo ingresa datos en sitios web legítimos. Asegúrate que la URL comience con HTTPS y no HTTP. Usa navegadores web seguros. Prueba tus habilidades en detección de suplantación de identidad con este cuestionario ingresando al enlace que ves en pantalla. Vamos a ver o inmaculado con este cuestionario. ¡Vamos a verlo ya! ¡Vamos allá! . . . .